Seguire con esta bonita transmisión en vivo y en directo Y agradecemos a nuestros seguidores, gracias, a seguir gozando Para la gente de Guaripache, Matucana La gente de Yanacoto, la familia Bicharra, León La familia Barga, León, ahí estamos Tiófilo, la gente de Zambatoa, de Huanchor A seguir gozando, ahí vamos Para Marcial Alanya Y Manuel Justo Oye, con cariño A seguir venando, a seguir gozando Y llevó el poder de la Sashocumbia Desde Zambatoa, de Huanchor Para todo el Perú Somos tú el que estás La poderosa Es otra cosa Claro que sí, señor Es el sentimiento de Sashocumbia Lo tiramos Como suene ese caso, Pedro Medina Y ahora vamos a rir Eso, eso, eso Diana Cruzado Mi corazón Para ti Javiercito Flores Sanzo La familia Segura Muchas gracias Una más Oye Para Estrella Para Estrella y Santiago Toma que toma Ajá Vamos Pedrillo Medina Como suene ese Sashoc Levantamos las manitos en la cinta Y eso, y eso, y eso Feliz cumpleaños Pelachi Feliz cumpleaños A todos los papás Muchas gracias Gisela Sandoval E, 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 e ¡Muchas gracias! 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 Pues a ti te escucha y quieres como quiero Y quieres como quiero ¿Por qué, por qué tan celosa? Si eres, eres muy hermosa ¿Por qué, por qué tan celosa? Si eres, eres mi morón ¿Por qué, por qué tan celosa? Si eres, eres primorosa ¿Por qué, por qué tan celosa? Si eres, eres primorosa Mariela Vega Para Yuri Vega La gente de Casma La familia Sandoval Ventura en Argentina Oye, Félix Sandoval Pero qué sabor ¿Cómo no baila por ahí? Y en Casita cómo disfruta, baila En vivo, en vivo, en directo En vivo, 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 vivo Conectados con nuestros seguidores Hola, chavé Complaciéndoles a cada uno de ustedes Sus saluditos, su pedido musical Vale, muchas gracias La gente hermosa por estar conectada con nosotros Gracias, la gente hermosa que está conectada con nosotros